¡Churrasco! ¡Oh my God! Para este delicioso churrasco de fin de semana, el último del año, necesitamos una punta de ese, una colita de cuadrillo, un costillar de primer corte, un kilogramo de chorizos criollos, 300 gramos de sal, con chimichurri deshidratado. ¡Oh, qué rico! Mucho carbón, fuego y un buen parrillero. ¡Yeah! ¿Lo ves? O sea, por lo que leí, ¡puro carne! ¡Yeah! ¡Arroz ya! Si es que hay. Totalmente, dejemos los carbohidratos, ¿no ves? Claro, la proteína es lo esencial. Aquí, el costillar de primer corte. Y ahora, ¿cómo se dan cuenta que de primer corte? Porque el huesito tiene que ser chico y redondo. Si la vaca no aguanta dos cortes. Y que es donde viene la mayor cantidad de carne. Aproximadamente una cuarta, hasta una cuarta, es el primer corte de la costilla. ¿Y de acá o de acá? ¿Qué es mejor? ¿De acá? Lo del comienzo. ¿De acá? Correcto. Ya vamos a proceder a poner... ¡Mientale! ¡Bien! ¿Cómo paquetita la carne? Más, 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 más larga. Ya. La punta de ese, es cocción más rápida. Grasa. Juego fuerte. A colita y cuadril. Juego fuerte. Juego fuerte. Grasa para abajo. Claro. Los choricitos se cocinan más rápido allá al fondo. Juego lento. Más criollo, un poquito más. Bueno. Vaya colocando el tema en frente. Aquí, ¿qué ha pasado? Se ha volcado esto que estaba así, luego así. Como te dije, Chichi. Estas son algunas de las técnicas nuevas que se están usando en el tema de los churrasqueros. ¿Para qué? Para hacer show. Para entretener a la gente. Porque ahora la comida no entra solo por la boca, entra por la... Claro, por los ojos. Los ojos. O sea, esto va ya como poniéndolo a la cruz, pero... Correcto. Este es un tipo oral. ¿Para qué? Para cocciones largas. Ya. Ya, esto costillar, por ejemplo, por lo mínimo será unas cinco o seis horas, ¿no? Pero, obviamente, aquí lo vamos a hacer normal otra vez porque hay gente... Claro, rápido y furioso once aquí. Como no sé quién. Entonces, lo vamos a hacer todo violento. Ya. Pero aquí ve que el técnico está tan solo con dos espetos o dos espadas que le dicen. Los ganchitos. Gracias a uno de mis proveedores, los ganchitos, a Gabriel y a la señora Noemí. Espectacular. Anoche una bala me la mandaron para hacer esto. Así que, como pueden ver, su misma parrilla la pueden modificar. Pero uno se va poniendo creativo, ¿no? Es correcto. Es creativo. Si quiere lo hace así todo tipo mesa y cuelga todo así en pila también. Lo bueno de esto es que la carne se enternece cuando es cocción larga. Entonces, ahí usted a la larga ya pues la costilla la va sacando. O sea, al principio lo sellamos en la parrilla y después lo dejamos colgando. Claro, ahora lo hice así. Pero normalmente cuando es cocción larga, directo lo pone así. Ya, y son unas cinco o seis horas. O depende del corte, si es más grueso, le tira hasta diez horas. La pomalesia es una pieza completa de unos veinticinco, veintiséis kilos, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí entonces lo vamos dejando. ¿Todavía le falta un poquito? Sí, le falta un poquito. Y bueno, te tengo una sorpresa. Ya, que va a ingresar en este momento el tóxico. ¿Quién es? Vamos, el chimichurri, Freddy. Aquí, aquí, ¿qué hacemos acá? Usted cuénteme. ¿Por qué pues así lo ha puesto? Parece un emoji. Vamos a hacer una pequeña modificación del ajicito del tapeque. Ya. Ya, para hacerlo un chimichurri más directo para la carne, le vamos a aumentar vinagre. Vinagrecillo, muy bien. Y vamos a incluir su otro producto del tapeque, ya, que este es más condimentadito, más pastoso. Este es más picante y este... Es más pasta, es una pasta, ¿no? Que igual, que es lo bueno del tapeque, para los que no les gusta, es un sabor muy fuerte, lo pueden diluir, ya sea con vinagre, un poco más aceite, hasta con agua, con sal, y obviamente le va a rendir más. Muy bien. Y el sabor, sí, ahí, ¿no? Porque el sabor del tapeque es un espectáculo. No olvidemos que es un producto artesanal. Me da curiosidad. A ver, lo puedo... Sigo, ahí va. Y ahí. ¿Tiene ahí? Ya, le vamos a aumentar un poquito de orégano. Métale, métale, todo lo que mejore, métale. Oye, qué rico. Está muy bueno este chimichurri con su salsita ahí. Una delicia. Esto a la carnecita le va... Sí, como si me hubieran puesto llanta ancha a un auto cualquiera. Bueno, nosotros quedamos aquí, entonces voy a picar un poquito para cerciorarme, que está bueno nomás esto. Y ustedes se van con Alejandro Alamezal, número tres. Churrasco, ¿listos, señores? Bueno, buenas fiestas, hasta el próximo año. Fredizón, gracias. Gracias, de igual no. Le voy a agradecer a Chabela, que siempre, todos los años más, estamos ahí. Gracias. Ahí en Ramafa. Chabela. Toma una capa, Chabela. Ah, está apagado el micrófono, dice. ¿Quién lo apagó? Ahí está. Yo lo toqué, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Agradecer a Chabela de Ramafa por la mejor carne. Y bueno, gracias por todo. Gracias a Sabores Bolivianos. Un excelente año para todos. Gracias, gracias, Freddy. Lo esperamos al año también, ¿eh? No, sí, sí. Un capo. Bueno, le cargo la puntita. Venga, pues sentió la palabra. Vámonos con alas. Dice ser paloma y poder volar. Dice ser el sol y poder...